De guerrilla es generar producciones audiovisuales con los recursos que se tiene a mano, sin importar el que haya poco dinero, el que haya poco equipo, hacer las cosas. Mi nombre es Alejandro Coronado, director de fotografía, nacido en México y estudiado en Canadá. Este taller tiene la intención de motivarlos a que generen, a que hagan, a que no importa que no tengan el dinero, si tienen la pasión y con el conocimiento que les vamos a dar, se avienten el clavado para generar imágenes de buena calidad, sin importar la cantidad de dinero que se tenga.